Es difícil vivir Vivir sin tu amor Cuando lejos estás Me acuerdo mucho más Pronto tú volverás Y aquí me encontrarás Esperándote a ti Nuestro amor revivir Todo será muy fácil Volver a comenzar Un mundo construiremos Nadie nos detendrá Pero te lo aseguro No podrás separar Caminaremos juntos Juntos para amarnos Música Es difícil vivir Vivir sin tu amor Cuando lejos estás Me acuerdo mucho más Pronto tú volverás Y aquí me encontrarás Esperándote a ti Nuestro amor revivir Todo será muy fácil Volverá a comenzar Un mundo construiremos Nadie nos detendrá Pero te lo aseguro No podrás separar Caminaremos juntos Juntos para amarnos Música Todo será muy fácil Volverá a comenzar Un mundo construiremos Un mundo construiremos Un mundo construiremos Nadie nos detendrá Pero te lo aseguro No podrás separar Caminaremos juntos Caminaremos juntos Juntos para amarnos Caminaremos juntos Todo será muy fácil Todo será muy fácil Volverá a comenzar Un mundo construiremos Nadie nos detendrá Pero te lo aseguro Un mundo construiremos Un mundo construiremos Trabajamos Abrilamos Un mundo construiremos El mundo construiremos Un mundo construiremos Coercadero